Dice que como un santiaguero, veo con acierto que se produzca el premio soberano en la ciudad corazón. ¡Wow! Dice, pero no le parece que la gran arena sea el escenario propicio. Él entiende que debe ser en el gran teatro del Cibao, aunque con más limitación para el público. Bueno, dice él. Dice Felito que él recuerda que su papá en un invierno se deslizó en un hielo negro. ¿Qué es un hielo negro? Ese es el hielo que se hace en el piso que usted no lo ve. Es lo mismo que pasa en los vehículos que usted no lo ve. Entonces, cuando tú vas caminando, al no sentir ni ver el hielo, dicen hielo negro por eso. Como que se caminan en el piso y tú sigues rodando. Eso es el que más rebala, es el que más rebala de todo esto. Dios mío, bueno, el hielo negro. Dice que se cayó su papá, que todavía cree que él está sufriendo de eso. Dios mío. Vamos a ver si a Lacey me conecta con el productor de este tema para que a mi amigo Meléndez no me le dé algo. Si la memoria no me falla, creo que se llama Honchimelo. Ay mío, Meléndez, tira tú el baraguetón del chão. ¿Qué es que parás? Lambiscón. Dios mío, bueno, vamos a ver si conseguimos. Dios mío. La, 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 la. Señor y ganó Boton. Boton. ¿Qué tal la institución mija qué? ¿Por qué es el lunes? ¿Cómo es? ¿Tú crees tal la institución que yo tengo porque hoy es lunes? ¿Y qué pasó? Oh, Jochi. Se le dio en la madre. Jochi, Boton no era favorito. Se le dio. Le dio contra los yacques. Contra los yacques era favorito. Ya estamos claros. Era favorito. Pero el contrato no era más favorito Y ya sabíamos Que cuando llegamos a la Serie Mundial Sabíamos que los oyentes eran de nosotros Ese juego de 18 El viernes nos sacó el aire Pero 3 de la mañana Señores, pero imagínate ¿Fueron los juegos? 7 horas y media 7 horas y media de pelota 7 horas y media Y ayer el juego arrancó El juego habló en el primer inning Con el jorron de Steve Pearce Y ahí Steve Pearce le puso Agarró por un lado el trofeo de MVP Con el segundo jorron Ya le puso su nombre y se lo quitó a David Price Que tiró un juegazo ayer Tiró un juegazo Porque en las series regulares No, sí que es un mono Ayer, ayer No me señales cuando me dice que es un mono No, no, no No, no No, no, no Entiende No, no, no No fue un simil No entendí Pero que No, simil Lo grande es que a comienzo de octubre salió un titular Creo que con el Boston Globe Que decía Que él no debe pichar Es que David Price no debe lanzar un juego más en octubre El equipo Él tenía 0 y 10 Y de las 12 salidas de él En 2 se le hizo indecisión Y en 10 había perdido Él no había ganado en playoff Ni con Detroit Ni con Tampa Ni con Toronto Que eran los equipos con los que le habían lanzado E inició mal contra los Yankees En la primera ronda Pero después de eso Hochi Era un orangután que tenía Después de eso Hochi se puso para él Y ayer cada vez que salía 6, 5, 6 7, 7 Y cuando salió en el octavo Ya que él lanzó 7 entradas plus Es decir, 7 entradas Y no sacó un out Del octavo inning Aunque lo abrió Se notaba que él se puso para eso Incluso él tuiteó algo Como quien dice De los titulares Algo así Los que saben inglés Nada de ver que me traduzcan Él tuiteó como un chimesito Como quien dice Digan algo ahora Exacto Los que lo atacaron Pues en verdad Tenemos claro Él se lo ganó Se lo ganó No tenía los números No tenía los números Para 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 Hablar duro Y Se ganó el respeto de todos De todos los Los fanáticos de Boston Novena victoria Boston tiene Cuatro campeonatos En este siglo De cuatro veces que ha ido Ha sido el equipo más exitoso En el siglo XXI Tiene nueve en total Nueve en total En total Pero ganó 2004, 2007, 2003 Y 2018 Cuatro coronas Luego de 86 años Sin ver a Linda En 15 años Wow Cuatro coronas Muy bien Bueno pues ya lo saben Ahora tengo las cartas en mis manos Felicidades ¿Qué fue lo que dijo? Fue una carita de silencio Y puso En inglés I hold the cards now Yo tengo las cartas en mis manos Wow Tengo mis manos Bonito mensaje Me escribe el amigo Eugenio Pérez Eugen 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 Me dice correcto Que el grupo se llama Son Ando Y eso es de Jochimelo Jochimelo Llámame Dios mío Mucha gente preguntando Si le toca anillo A A Y le toca Porque jugó una mayor Para otra temporada En En Boston Muy bien Le toca anillo Le toca anillo Ya lo saben Mira, 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 mira Mira, mira, mira Tú tienes que recordar Chao